Y como siempre, para que no nos extrañe, estamos inmediatamente de vuelta. Y para platicar ya de lo que es el básquetbol, quisiera comenzar con las abejas de León, que ayer culminan su participación dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en un partido ante los Toros de Nuevo Laredo, que fue buen partido, hubo una buena entrada en el domo de la feria. Desafortunadamente para los mieleros no pudieron quedarse con el triunfo. Y bueno, preguntarte Luis Omar primero, el balance general desde tu punto de vista que deja abejas tras este torneo donde es una realidad que no se logra calificar a los play-offs, que era el objetivo principal desde que inició. El balance general, ¿qué te parece? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo de abejas en general? ¿Qué te pareció el equipo este año? Mira, creo que en lo deportivo sí se queda de ver porque por segunda ocasión consecutiva no se califica. Antes de venir a León, el último año en Guanajuato calificaron y uno anterior no lo hicieron. Así que abejas es por tercera ocasión en las últimas cuatro temporadas no entran a la fase de play-offs, cuando en sus primeros cinco o seis años únicamente se quedaron fuera de play-offs en una temporada. Sin duda alguna en ese aspecto se mantiene a la baja. Sin embargo, creo que hay que resaltar que en el tema del equipo, incluyendo lo extracancha, sí se consigue una mejoría y muestra de ello fue la gente que hubo para estos partidos contra Toros de Nuevo Laredo. ¿Por qué? Porque la gente... Bueno, abejas ya llegaba a estos partidos sin posibilidades de calificar a la fase final. Y hay que decirlo, pues fue una... no una buena, fue una excelente entrada. No se llenó el domo, pero una entrada de... fueron, no sé... Fueron arriba de 1.700. 1.700 personas las que hubo en el partido. Hablan bastante bien de la cuestión que se está haciendo fuera de la duela. No, esto sin duda alguna parece que el proyecto, bueno, comienza a crecer. De repente, pues ha habido muchas críticas. La cuestión de la directiva, el caso de Alejandro Marcoquio y del que recién llegó para esta temporada, Manuel Lozano. Pero me parece que en ese aspecto, aunque sí con muchas posibilidades de mejorar, creo que las cosas se hicieron de buena manera. Insisto, ahí están los números. Una afición de 1.700 personas. Hay que poner atención que también muchos de esos boletos son cortesías. Pero bueno, pues ese es el compromiso, ¿no? El primer paso es hacer que la gente venga al domo, porque, bueno, el antecedente, el lechuguero, recordarás, en los últimos partidos, si iban 100 personas, eran muchas. Sí, efectivamente. En el domo, en la feria. Entonces, la gente ya estaba acostumbrada a ir a los partidos de básquetbol. La gente que iba a ver un domo solo, ¿no? Entonces, ayer, por lo menos la primera parte de la grada, la de abajo, más cercana a la cancha, pues estaba prácticamente llena, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que hay que rescatar durante toda la temporada fuera de la duela. En la duela y en lo deportivo, bueno, pues con muchas complicaciones. Al final de la temporada, un cuadro muy, muy mermado, incluso sin coach, porque Jonathan Villegas, bueno, se incorporó a la selección mexicana para ser asistente de Ramón Díaz en esta ventana eliminatoria, que, por cierto, hoy juega en el segundo partido, ante Cuba. Y, bueno, pues también la baja de Marco Ramos con la selección. Joel Yerbolini, que había llegado como refuerzo y no pudo jugar por una lesión. Se lastimó. Las salidas intempestivas de Eder Zúñiga y Juan Luis Ramírez, que se fueron a la Liga de Chihuahua. Mismo caso que el asistente Paco López, ¿no? Tampoco terminó la temporada por irse a la Liga de Chihuahua. Y eso hizo que un joven guanajuatense como Isaac Medrano tomara las riendas, tal vez de buenas condiciones, pero sin la experiencia, pues tuviera que tomar las riendas del equipo guanajuatense en estas últimas series. La verdad es que Abeja se la jugó con nueve jugadores en los últimos dos partidos contra Toros. Y de esos nueve, un joven de 17 años, como José Carlos Villegas, de Guanajuato Capital, que tampoco lo hizo de mala manera. Lo hizo muy bien, por ahí estuvo cerca de anotar un par de triples. Y, bueno, vendieron cara a la derrota, sobre todo en este segundo partido. Estuvieron a nada de sacarle la victoria al equipo de Toros, que si bien también no está en su mejor época, pues hombre por hombre sin duda alguna superaba. Sí, no, tenía hombres importantes, ¿no? Ahí Zoynegan, Willy Pagango, gente de experiencia y que al final en este segundo partido, como bien comentas, las abejas lograron meterse, porque el primero sí fue la diferencia, fue muy grande. Fue de 20 puntos. Entre los dos equipos, sí mejor abejas para este segundo encuentro, pero sí, como bien señalas, es importante el trabajo que se ha hecho fuera de la duela en llevar a la gente y generar poco a poco esta identificación, porque es algo que no se iba a dar de la noche a la mañana, precisamente por el antecedente que tiene abejas y que me parece sigue pesando, porque todavía mucha gente pregunta si abejas juega en Guanajuato. O sea, poco a poco la gente se ha ido metiendo con este tema y seguramente cuando vengan las victorias, vengan los play-offs, vengan ese tipo de cosas, la gente de León irá buscando también más el meterse dentro del basquetbol. Ya lo vimos la temporada pasada también en el béisbol. Cuando Bravos inició, sí había más gente. Luego después, cuando cae como en un bachecito, de repente ya la fortaleza lucía un poco sola y cuando vinieron los buenos resultados, empezó a regresar la gente al estadio de béisbol. Me parece que un fenómeno similar puede pasar con las abejas de León. Eso sí tendrá que ir mucho de la mano con el trabajo y la seriedad que se pueda hacer tanto dentro de la duela como fuera de la misma, reforzar el equipo, poner una base que sea sólida, una base que se mantenga, dar condiciones también para que todos los jugadores se sientan cómodos. Me parece que la afición puede arropar, porque ayer era un ruido impresionante, Luis Omar. Ayer estábamos ahí en el domo y el momento en el que iba a cobrar cualquier tiro libre desde la línea del equipo de los Toros de Nuevo Laredo, el ruido que se oía, la verdad, era impresionante. Es impresionante. Yo me acuerdo, me tocó cubrir ya los últimos partidos de lechugueros, de las últimas temporadas. Y ya no se vivía eso. O de titánicos y ya no se vivía a esa magnitud, no. O sea, la gente se iba y apoyaba con aquella famosa porra que no me canso de repetirla, de ti, 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 titánicos. Pero era lo menos. Y ahora con abejas, poco a poco se ha ido viendo este tema. Me parece que la cuestión de que participen también en cuestiones sociales, que vayan al desfile, que se formen como parte de la ciudad, eso ha sido poco a poco lo que ha ido a lo mejor metiéndolo. Me parece que deben de seguir por esa misma línea para lograr esa identificación, ¿no? No solamente como equipo leonés, porque, digo, lógicamente juega aquí en el domo de la feria y se puede considerar leonés, pero es un equipo que bien podría representar a todo el estado, ¿no? Porque no hay otro equipo de baloncesto profesional en estos momentos que juegue en el estado de Guanajuato. Varones, claro, porque ya femenil sí hay, pero creo que siguiendo por ese camino pueden lograr esa identificación. Y sí, esta temporada desafortunadamente para ellos no logran entrar a play-offs, pero queda ese compromiso. Y sobre todo el hecho de que vinieron jugadores que en su momento rindieron como Reggie y Larry, jugadores, algunos otros que también estuvieron rindiendo como Player, como King, que salieron por algunas cuestiones. Y, bueno, los que llegaron después, en el caso particular de Okoye, hizo buenos partidos al final de la temporada y también Gregory Smith anotando puntos, aunque en estos dos me parece que a Greg Smith le faltó un poquito, ¿no? Yo creo que la directiva se cerró de buena manera, pero también en el transcurso se cometieron muchos errores y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues han pasado los años y los errores específicos que han hecho que Abejas no dé ese paso siguiente para que, pues ese paso para convertirse en un equipo ya más consolidado se sigue adoleciendo, ¿no? Y, bueno, pues al grado de que, bueno, pues ahora de nueva cuenta no se califica, ¿no? Y se pasaron muchas vicisitudes en el transcurso, sobre todo con jugadores que tal vez antes ni siquiera había la posibilidad de que llegara, ¿no? El propio caso de Marco Ramos o de Edgar Garibay, ¿no? Que, bueno, pues lamentablemente no se fue, tal vez con el mejor recuerdo acá de León, pero insisto, pues esas son las cosas que se tienen que trabajar algunos manejos, sobre todo en el tema económico, que en donde tal vez por la situación que vive el Vasco del Mexicano se pueden entender, pero yo creo que el manejo es adecuado, no ha existido, ¿no? Falta mejorar ese aspecto y, bueno, pues apretando esa tuerca me parece que Abejas podría dar, el siguiente año podría dar. Si bien, obviamente entendiendo las dimensiones de las cuestiones económicas, porque a pesar de que Abejas sigue teniendo un gran apoyo a partir de que se vino a León, todavía sigue siendo una de las franquicias que manejan menor presupuesto. Eso es una realidad en toda la liga. Entonces, entendiendo este aspecto, podemos llegar a la conclusión de que Abejas, apretando, insisto, en esas partes, puede tener una mejor temporada. Y que ese año también recibieron un empujoncito a favor de la liga, ¿no? Con la venida del partido de Estrellas, que tuvo una muy buena respuesta. Me parece que es de lo más, de todo lo de la temporada, me parece que es una de las cosas también más rescatables que el juego de Estrellas tuvo aquí. Varios elementos de Abejas estuvieron participando en este partido. Y, bueno, es como un empujoncito, yo lo vi así, ¿no? También el juego de la selección. Vamos a ver si para el próximo año, precisamente, Abejas fortalece, ajusta ese tornillito, como tú le dices, y pueden generar, ya llegar a los play-offs, para que el equipo también, la afición pueda vivir esa experiencia de estar en play-offs. Que hace también tiempo con lechugueros no se vivió. Entonces, me parece que ese será un tema importante. Pero, bueno, dejando un poquito ahora las abejas, vamos con un tema que sabemos te gusta sobremanera. Las mieleras de Guanajuato que debutaron este fin de semana tuvieron dos encuentros. Uno bien, otro no tan bien, pero en general bueno. Y platícame tú que estuviste de lleno en la colmena, que estuviste ahí. ¿Qué tal estuvo la entrada? Ya le lanzábamos aquí en Zona Franca el reto a la afición de Guanajuato que fueran a la colmena. ¿Qué tanto respondió la afición en este debut que tuvo el equipo de mieleras en la casa? O sea, en el mayor recinto que tiene a lo mejor Guanajuato. Sí, respondió bien la gente. Sin embargo, bueno, pues también hay que recordar que Guanajuato sufrió mucho cuando se fueron las abejas, ¿no? Porque, bueno, pues ese sector prácticamente quedó sin posibilidades. Y tomando en cuenta que la temporada de las mujeres dura menos, si de por sí la de los hombres dura cerca de cuatro o cinco meses, la de las mujeres en la orden de esta ocasión se extenderá a menos de cuatro meses. Entonces, pues hay que esperar mucho tiempo para que venga la temporada. Y, bueno, pues esto hace que de repente muchas veces el mercado no sea... se copierda, ¿no? Hay que batallar para mantenerlo. Y ya respecto a la temporada, bueno, pues mieleras que había dividido... había... pues sí dividido triunfos en la primera serie como visitante ante Gamos y Reinas, ganando uno, perdiendo uno. Pues ahora llegó para este partido con dos rivales contrastantes, ¿no? Por un lado, Acereras de San Luis, equipo que debutaba, contra los cuales se consiguió una victoria importante. Y después Lobas de Aguascalientes, el equipo que vemos en pantalla, con uniforme en blanco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues con este equipo ya se dividen dos eliminatorias para definir el título en las últimas dos temporadas, en las cuales mieleras ganó el primer año, Lobas ganó el año pasado, entonces han dividido finales y ya se comienza a vivir el clásico en esta serie. ¿Por qué crees que se pueda dar? Digo, sí, estuve viendo el partido de Lobas, sin duda, a un nivel muy parejo el que tuvieron los dos equipos dentro de la duela. Me parece que Lobas ya le habría encontrado la medida a las mieleras, porque también el torneo pasado, precisamente es donde Lobas logra coronarse. ¿Se podría decir que le ha tomado la medida o qué es lo que está pasando en este duelo particular que tiene mieleras? Porque sabemos que el equipo guanajuatense es de los más dominantes en la liga desde hace muchos, bueno, desde que se creó prácticamente. Y Lobas ha venido creciendo, ¿no? Ha venido creciendo el equipo de Aguascalientes. Sí, ha venido creciendo. Los dos equipos, me parece, son los más fuertes, y no es que los más fuertes, los dos, tanto mieleras de Guanajuato como el Lobas de Aguascalientes. Sin embargo, bueno, pues ahorita Lobas, después de la final, pues ya no le ha podido ganar mieleras al cuadro hidrocálido de la final del 2015. Del 2016, perdón. Entonces, pues sí, parece que ya le tiene tomada la medida, pero también hay que decir que, por ejemplo, para este partido fueron varias circunstancias las que vivió mieleras. Primera instancia, apenas al minuto cinco, una lesión de Alejandra Sánchez, que por ahí cae de mala manera y sufrió una lesión en el codo, que, bueno, pues la dejará afuera por buena parte de la temporada. Y después que metió problemas de faltas con sus dos postes, Frida González y Marta Camacho, y eso hizo que, bueno, se condicionara el partido, porque la poste del equipo de Lobas, una extranjera, Caroli Dillard, pues también entró mucho en el juego ríspido, en el juego de mucho contacto. Y esto, insisto, bueno, pues comprometió el partido. A final de cuentas, la realidad es que fue un gran partido. Los dos equipos vivieron un gran encuentro, un gran desempeño. Y, bueno, lo que sí hay que señalar es que de repente el arbitraje es donde adolece un poquito más, no nada más el básquetbol femenil, sino también el baronil. El baronil, en el fútbol, en el americano, en todo lo que pone. Ahí es donde queda un poquito a deber. Pero la realidad es que, bueno, pues más allá de quién gana y quién pierda, lo importante, me parece, pues es darle ese realce al básquetbol, en este caso femenil, que, bueno, bastante falta le hace. Justamente el fin de semana se daba a conocer la preselección de jugadoras que van a ser consideradas para formar la selección mexicana de básquetbol que va a ir a Centroamericanos, a Barranquilla 2018, en julio, agosto próximo. Y hay varias leonesas, tan solo de Mieleras. Hay cuatro jugadoras, entre ellas la leonesa Diana Orozco, que es tal vez la que tiene más posibilidades de ir. Fue a los últimos dos tornos internacionales de México. Entonces tiene posibilidades. También está Brisa Silva, que, bueno, juega con Mieleras, es de Sinaloa. Frida González, que ella es de Chihuahua, pero juega para Mieleras. Y Natalie Gutiérrez, que es de Guadalajara y también participa con el equipo de Mieleras. Y que están fuera del equipo de Mieleras y que también están consideradas, aparte de Diana Orozco, de aquí de León, están Alejandra Arellano, que también jugó hasta el año pasado con Mieleras y que también es de aquí de León. Y la guanajuatense de la capital, Marían Castro, que ella juega en la Universidad de Oklahoma, en la NCAA. Y también Carmelina Mazoco, que ella, bueno, si bien es nacida en Valle de Santiago, en este momento representa a Nuevo León. Pero también está considerada, son cuatro guanajuatenses que están consideradas para esta preselección, que bueno, insisto, en nuestro curso de las semanas, de aquí a que se llega a la competencia, se va a estar definiendo el equipo que representa a México ahí en Barranquilla. Pues ojalá que tengan mucha suerte ellas y que lleguen a este torneo internacional. Sería muy bueno tener tanta representación, tanto de abejas como de Guanajuato, en este torneo de Barranquilla, que ya están los Juegos Centroamericanos y del Caribe prácticamente están a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo les va. ¿Qué es lo que se viene rápidamente para Mieleras en las próximas... Mieleras recibe la siguiente semana otra vez como local al equipo de Aztecas y a Quetzales y la siguiente semana se enfrenta a Mexicaltecas, primero como local el sábado y después visitándolos el día domingo. La temporada todavía, bueno, pues apenas va empezando, es una temporada corta, pero bueno, pues ahí dejarle abierta la invitación a la gente para que, bueno, los fines de semana, sábado y domingo, a las seis y a las dos de la tarde... Ahí está, amigos. Vayan a la colmena allí. Y también, amigos de León, ya de Guanajuato ya fueron, también ya se acabó aquí con abejas, pero todavía está Mieleras. Dense una vuelta por Guanajuato, luego ahí se quedan a turistear un rato cortesía. Sí, porque la entrada a los partidos es módica, son 30 pesos y sobre todo se hace el esfuerzo para que los niños vayan. Los niños se hacen diferentes dinámicas para que sean los niños los que copen la colmena. Muy bien, pues esperemos mucha suerte para Mieleras también. Ahora ya en esta liga de baloncesto, por lo pronto para nosotros, nuestra suerte se acabó, ya se acabó el programa, pero los esperamos aquí durante toda la semana con los reportes en la zona de juego. Agradezco a Luis Omar por haber estado hoy el día con nosotros y pues también a usted que nos regaló su... Y por cierto, para cerrar el tema del femenil, hoy juega León femenil, ¿no? Hoy juega León femenil contra las rayadas en el estadio a las nueve. También si puede, dese una vuelta, apoye todo el deporte femenil, que es muy importante estar ahí presentes, porque León no nada más es el que perdió con Pachuca, también el otro León necesita de su apoyo. Muchísimas gracias Luis Omar, muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana.